En los últimos procesos electorales que se han vivido en México, hemos escuchado cada vez más acusaciones por violencia política en razón de género contra las mujeres que participan en la política. La violencia política en razón de género ha sido tantas veces denunciada que pareciera que ya se ha convertido en una suerte de arma que blande en las mujeres políticas en contra de todo aquel que se les interponga en el camino. Se ha sabido de muchos casos en los que la denuncia es infundada o fuera de lugar, como en los casos en que conductores de programas de televisión y radio como José Ramón San Cristóbal, el Estaca, fueron acusados de cometer actos de este tipo, denuncias que terminaron desechadas. Lamentablemente, estos casos en los que, al parecer, la violencia política en razón de género solo es utilizada como herramienta de promoción y estrategia política por parte de algunas mujeres, generan confusión y desinformación entre la población al respecto de este importante tema. Por lo que cabe preguntar, ¿qué es la violencia política en razón de género? La violencia política en razón de género está contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue publicada en el año 2007 y tuvo sus últimas modificaciones en marzo del año 2020. En su capítulo 4 bis, en el artículo 20 bis, esta ley explica que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado, limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta ley y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o representantes de los mismos, medios de comunicación y sus integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares. Por lo pronto, hasta ahí queda claro que es la violencia política en contra de las mujeres en razón de género. En pocas palabras, se trata de violencia ejercida contra una mujer por ser mujer. Agresiones, especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujeres, por lo que representan en términos simbólicos, bajo concepciones basadas en estereotipos. Incluso, muchas veces, el acto se dirige hacia lo que implica lo femenino y a los roles que normalmente se asignan a las mujeres. Son casos en que la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres. Esto es, ya sea cuando la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer, o cuando les afecta en forma desproporcionada. Este último elemento se hace cargo de aquellos hechos que afectan a las mujeres en mayor proporción que a los hombres. Pero ahora resta saber en qué casos aplica y en qué casos no. ¿Cuándo se trata de una denuncia auténtica? ¿Y cuándo es una herramienta con fines políticos? Y esto se lo explicaremos en la segunda parte de este reportaje. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.